¡Hola Ceres! ¿Qué tú haces aquí? ¡Hola Ceres! ¿Qué te ha pasado? Llevo a diez años presenta y no te han jurado El Villavo Si yo me oficié en el Quince A que no venga a hacerte Karataka Si te meto más no corre como lince No te voy a tener el Eribo que tú me echas la pena Con mis consotes yo solo te digo El Villavo Ya tengo unos puestos ñapes Y en esos lados son una pila Lírica Tú no voy a tener que quitar nada Te juntas pa' que tú vas juntas Si dices ya pa' que tú no te juras nunca Si tú estás amado Desde el mes pasado Llevo a diez años presenta y no te han jurado Tú no te han jurado que aquí estás Vamos allá, vamos allá, vamos allá Si dices ya pa' que tú no te juras nunca Si tú estás amado Desde el mes pasado Llevo a diez años presenta y no te han jurado Ey, pa' que tú vas juntas Relájate y juntas Si fuera por mí tú no te juras nunca Ey, si te investigan Si por ti preguntan Con tus intrigas en una conjunta Fija con dudas Te mando a Londuris A los indiwarnes y a los mozongos Me dijo el chulo en la Guarañón Que es imposible que tú te jures Lo dijo los Kun con la CZ Te lo dijo Keto con la 32 Te lo dijo Piti con la Niquela Y te lo dijo el rojo cuando rastreó la más raro Pum, 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 pum El que tú te hace vos Pum, pum, pum El rojo te hace vos Pum, pum, pum Por eso Tú viste ese tato te hago Vamos, vamos Oye, pa' que tú vas juntas Pa' que tú vas juntas Si dices Lamba que tú no te juras nunca ¡Panque, panque, panque! Si tú estás jamás, y déjame pasar. ¡Panque tú, ajúntame! Llega diez años, presenta y no te has jurado. ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, eh! Si esas gente no creen en nadie, ¡qué mala! Nosotros no vamos a creer tampoco. ¡Qué mala! Que oro y la purita de esa gente. ¡Tú, dice, tú, dice! ¡A ver la purita de tu, tú, tú! ¡Oye, te gusta! ¡Panque tú ajúntame! ¡Panque tú no te juras nunca! ¡Panque tú ajúntame! ¡Panque tú estás jamás! ¡Panque tú ajúntame! 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 A mí caminando, los aguas. A mí caminando, a mí caminando. A mí caminando, a mí caminando. Y los pa' vender, a mí caminando. Y los editantes y los hendibó. Como dice Pelucín, el esforimador. Como dice Marlon, el que se presentó. El que los compró y los apagó. Que se cerró con la seseta y la macarón. Me dijo Richa Lennaro. El industria. Le dijo Hendry, el hinduán. El yabó. Habló con ojitos en los tancos. Que si te estiras, te dejan manco. Como dice Hendry, el juguetón. Como dice Juancito, el mozón. Ando con las mochas, dejando ñongo. Esta si te zapa, te queda poco. Si el rojo, te la rastrío. Oye, Larry, el coto, te la rastrío. El seque, el osgoo, te la rastrío. Es pa' que. Eso fue que Randy San Miguel se cerró. Riondeo, Ronto foray. De verdad que ustedes me la hinchan. De verdad que ustedes me la hinchan. Qué clase de pincha. Otra de una sesenta. De un guanón, está. Si se llama que tú no te juras nunca. De tú estás amado. Desde el mes pasado. Llego al de ese año presente y no te juras. Un abrazo. Gracias.